Y que gente de youtube, bienvenido y de esta vez estamos aquí en la parte 5, bueno una parte X de Terraria, no sé cual sea, pero bueno, lo que les vengo a decir en este video es que un suscriptor me ha pedido que suba una guía, bueno no subir sino explicar como tengo estos objetos y bueno, eso es para ti, si es que ves este video y si no pues ya ni modo, estos objetos se consiguen principalmente acabando el juego, o sea el juego no es así que tengo una guía, en la campaña, solamente que de que vas avanzando y avanzando y vas teniendo, eso ya no te lo puedo responder así en un video porque es bastante complicado y se escucha horrible el micrófono, pero bueno, lo que vamos a hacer en este video va a ser derrotar al ojo, digo el, al cerebro de Cthulhu, y bueno como ven mejoré la casita, todo esto lo hice legalmente, no crean que me puse trucos, esa cosita se hace con ropes y esto y puedes moverte así bien chistoso, aunque nada lo necesitamos, solamente es decoración, amplié esto aunque voy a, en un futuro voy a poner más agua y bueno, como ven hay pingüenitos, lo amplié bastante debido a que pues ya necesita una ampliación, como ven esto está lleno de agua, los cofres tienen pues nada y ya no, bueno lo que vamos a hacer en este video va a ser matar a la mierdecilla esta que al ojo, digo al cerebro, pero bueno, me voy a meter más en el bioma hasta acá, no sé que tan difícil sea así que ya les digo, si muero no, no hagan esto, pero bueno, no hagan esto en casa chavales, porque es muy complicado, no sé, nunca me he enfrentado así que no sé, pero bueno como ven ahí tenemos eso, acá también, bueno me quita vida eso sí, me quita vida, así que no puedo romper estos, pero yo creo que es para fabricarse un objeto especial, miren como ven ahí están los corazones, vamos a buscar unos que estén más cerca, a ver este está acerquísimo, lo que más me quita vida cerro, un pequeño martillo, dice, sientes un horrible escalofrío, lo típico como cuando quieres matar al... la mierda esta, el teogramuntos, eso me dice, el eco de los alaridos suena por todas partes, eso significa que... Escuchas que alguien Está rasguñando En un eco, pero bueno Este es el último Y bueno, prepárense chavos Que vamos a hacer historia Esperen, déjame le bajo el volumen al juego Game volume ¿Dónde está mierda el game volume? Vale tío A ver, me deberían Escuchar más, espero o no sé Porque el juego Se escuchan bastante alto Pero bueno, preparados El ojo de choculo He despertado, lo sabía Oh dios, oh, ¿qué es eso? No Teletransportación Tiene esta mierda Ojo, ojo, ojo ¿Dónde está? ¿Qué mierda es eso? Tiene teletransportación Eso no es posible Puto Bueno, es un boss Bastante sencillo Déjenme decirles que es como 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 el esqueletón Es sencillo Yo porque tenía todo ¿Y qué nos da? Nos da Christian Esta mierda ¿Qué hace que llueve? ¿Dispara o algo así? Nos dio esta vértebra Otra mierda de estas Está muy divertido Puedes poner nubes a lo tonto Y ya nos Ah no, nos dio Crankton R Oh dios Una pistola Bravo De prisa sin retroceso Esa cosa se ve chistosa Pero bueno Y eso ha sido el boss Creo que le voy a dejar aquí Nada es cierto No sé si matarlo otra vez O no No sé Voy a ver Qué Hacemos Bueno chavos Voy a ver Qué hacemos ahorita Y ya No sé No sé Pero bueno